Hola, hola, un saludo para todos. 30 de marzo del 2020. Vamos a hacer el videíto de la semana. Rapidito, no hay muchas cosas para ver esta semanita. De momento, vamos a ver si después se organiza un poco más los gráficos o el mercado para nuestro sistema. Vemos aquí en el calendario económico de esta semana lo que tiene impacto alto para los que todavía ven noticias. Voy a poner aquí esta semana. Impacto alto, importante. Nominando Agrícolas el viernes 3 de abril, a ser el primer viernes del mes, pues entonces se generan las Nominando Agrícolas. Y, bueno, esta vez no viene acompañado de las noticias de empleo en Canadá. Quedan para la próxima semana. Aquí vemos tasa de desempleo en Alemania. 5, subió 5.1. Informe de empleo, 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 subsidio. Todo lo que hay esta semana. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con lo que suceda de miércoles para adelante. Ahí es donde se vienen las noticias y, pues sobre todo, las Nominando Agrícolas que tienen bastante volatilidad. Se espera que bajen. Está en 273.000. Se espera que queden en menos 100.000. Eso es negativo para el dólar americano y, pues, sería lo que podría suceder que el dólar cayera un poco. Sin embargo, como saben, las noticias son la fuerte manipulación de los mercados, sobre todo en el Forex. Entonces, pues, esperar a ver qué sucede. Recuerden que cualquier cosa puede pasar y no necesitamos sino de un solo trader en el mercado que sea capaz de mover el precio. ¿Listo? Bueno, por acá me voy. Libra UD, marco de tiempo diario. Pues, seguimos alcistas. Ahora el máximo más alto. Hay que esperar a que retroceda para entrar. Por medio de patrones, me está lejos. Libra Yen. Es interesante el movimiento que va haciendo hacia arriba. En el gráfico de 4 horas, observamos con claridad mínimos y máximos cada vez más altos. Al llegar a la línea de tendencia y a la zona de soporte y resistencia, me voy a un marco de tiempo de una hora. Y en este marco de tiempo de una hora, observo la línea de contratendencia. Se rompe, hace un máximo más alto. Simplemente hago el FIBO. Desde acá y desde acá. Y el precio donde más me conectaba todo era este de aquí. Porque este de aquí, aquí conectaba lo que era el 6.1 y el 7.8. Y ahí yo puse la orden de compra. Desafortunadamente, el precio le faltó una milésima para que lo tocara. Y pues, en este momento arranca. De momento, esperar. Mientras no rompa este máximo, hay posibilidades de que venga a tocar y active. Si se rompe este máximo, pues entonces no hay nada que hacer. Quito la orden y no pasó nada. ¿Listo? Lo que es el LibraCat. Movimiento super alcista. Está muy lejos. Yo no voy a comprar caro. Lo dejamos seguir. El LibraDollar va en un movimiento alcista. Sin embargo, se encuentra en el marco de tiempo de 4 horas y de 1 hora. Posiblemente generando un retroceso. Si llega a toparse con esta línea de tendencia. Entonces, pues en mi caso, trazaría el FIBO. Para mirar si conecta entre los niveles 6.1 y 7.8. Quedan por debajo. Por lo cual, no es posible tomar trades aquí. Ya no cayó. Entonces, es mucho más probable que el precio venga hasta este nivel de acá abajo. Y el FIBO desde allá abajo sería este. En esa zona, me podría conectar el 6.1 y 7.8. Y ver qué pasa. Por ahora, pues igual está muy lejos, entonces no sigo ahí. Libra neozelandés. Va en movimiento alcista. Marco de tiempo de 4 horas. Observamos movimiento alcista. No se ha llevado a este nivel. Si se lleva a este nivel, pues sería maravilloso. Pero mientras no, no pasa nada. Por eso no lo tengo ahí. Y aquí sí se pone interesante. El US dollar. Y lo que sigue con los tres pares dólar. ¿Por qué? Miren, en el marco de tiempo diario, el movimiento es bajista. En el marco de tiempo de 4 horas, el movimiento es bajista. Y lo que alcanzamos a observar aquí, claramente, es que el precio viene cayendo. Utilizando la amenaza de KINACHI para atrasar el FIBO. Observamos que el precio lo podríamos atrasar de aquí a acá. Y nos conectaría perfecto la zona entre el 6.1 y el 7.8 con este nivel de soporte de resistencia súper fuerte que hay aquí. Y ese sería mi punto en donde yo buscaría una venta. ¿Listo? Hay que esperar a que el precio llegue hasta ahí. Muchas personas toman trades en venta aquí porque el FIBO NACHI está haciendo esto. El 6.1 les conecta con este nivel de soporte de resistencia. Y claro, es muy probable que el precio llegue aquí y continúe bajando. No digo que no. Es muy, muy, muy probable. A mí me gustaría que el precio subiera un poco más. Y miren que si yo conecto estos niveles de acá de 127, conecto el 61.8 y el 161.8, aquí tengo una zona mucho más relevante para entrar. No me fío de este trade aquí. Miren que si de hecho yo le trazo una línea de tendencia aquí, el precio no me va a conectar en este punto. Y si le trazo una línea de tendencia de más atrás, el precio sí me podría conectar en ese punto, pero estaría súper alejado. Entonces, para mí no es viable tomar un trade aquí en venta. Para mi sistema. Sí, eso es lo que yo quiero que siempre revisen ustedes cuando están viendo estos videos. Para mi sistema. Y cuando yo hablo de mi sistema es mi estrategia, mi ventaja frente al mercado. Eso es lo que yo observo y realizo cada vez. ¿Cuántas estrategias hay en el mundo? Infinitas. Sí, y hay operadores que operan la contratendencia. Hay operadores que operan la tendencia. Hay operadores que operan de todo. De hecho, el mercado se está moviendo porque cada participante en el mercado está metiendo transacciones. Yo no puedo saber con qué cantidad de dinero están entrando, hacia dónde están entrando, cuántos están entrando, cómo lo están haciendo, con qué estrategia. No tengo ni idea. Yo lo único que puedo hacer es seguir mi sistema y confiar en lo que yo estoy haciendo. Porque precisamente para eso lo he testeado muchísimas veces. Y mi sistema me dice que yo lo que tengo que hacer es esperar a que el precio llegue acá para buscar una venta. Si el precio llega allá, entonces se pone interesante para mí. Si no llega allá, entonces no era un trade válido para mi sistema y yo lo dejo pasar. Uno de los errores más grandes que cometen los operadores de mercado, los traders, es que tienen un sistema, pero se la pasan buscando. De pronto está entradita por aquí, de pronto está entradita por acá. Cosas que de pronto se den y ahí es donde la cana. O también cuando van a tomar un trade, dicen no, este de pronto no se va a dar y entonces no lo toman. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes deben de estar 100% concentrados en su sistema, en su plan, en su estrategia para seguirla. Y eso es lo que ustedes pueden controlar. Si se ponen a mirar qué va a pasar por aquí, que de pronto no por acá, tratan de evitar operaciones perdedoras por el miedo y tratan de sacar operaciones debajo de la manga. Se las están inventando simplemente por las ganas de ganar alguna operación o porque no han hecho ningún trade. Ahí es donde va la paciencia y más cosas que se necesitan en este mercado. Entonces, hay que esperar a que llegue acá para mi sistema. Muchas personas dicen, ah, es que usted puso ese trade y no se dio. Hombre, todos los sistemas tienen movimientos malucos que se pueden dar para el stop loss. No hay problema. O sea, no quiere decir que un sistema le va a pegar a todas las operaciones. El que le diga, eso le está mintiendo. Entonces, eso lo tienen que tener ustedes en cuenta. El US dollar se está moviendo así y miren cómo está el dollar yen. El dollar yen está exactamente igualito. Entonces, yo tengo aquí la zona de 6, 1, 7, 8. Este mínimo fue más bajo. Tengo estructura bajista. Esperar a que llegue acá para vender. El dollar franco, exactamente lo mismo. Esperar a que llegue al 6, 1. Ya el 7, 8 no me conecta para vender. Y el US card, exactamente lo mismo. Esperar a que llegue acá para vender. Están cercanos. Euro dólar viene cayendo. A buscar la línea de tendencia. Su tendencia principal es al cista. Ahí podemos observar el patrón M. Sin ningún problema. El patrón va abajo, arriba, abajo, arriba. Y cuando llegue aquí a la zona entre el 6, 1 y el 7, 8. Yo estoy esperando que llegue al 7, 8. 7, 8 es un máximo nivel. Miren esta belleza de soporte resistencia que hay aquí. Y no lo estiré más, pues, papi. Sí, pero es una belleza. Y yo creo que hacia más atrás, bueno, ya no conecta más. Es un súper máximo nivel. Y entonces, en el momento en que el precio llegue al 7, 8. Yo estoy esperando ahí. Además que es el precio del 110. Ustedes pueden ver. 1.10. Sí. Ahí está el precio del 110. Es un súper nivel. Y en ese 110 podría reaccionar el precio. Lo que hago. Espero que el precio llegue a la zona, como está siendo en este momento. Y en un gráfico más pequeño. Podría ser de 15 minutos. Observar la contratendencia. La contratendencia viene así. Veo que el precio viene cayendo. Sí. Y muy bonito. Voy a esperar. Es muy probable que hunda hasta acá. Y cuando ya llegue a esta zona. Voy a esperar que rompa la contratendencia. Y no solamente que rompa la contratendencia. Que haga un máximo más alto. Confirmando que la estructura de este mercado pequeño ahora es alcista. O sea, si este máximo es más alto que este es alcista. Y ahí lo único que yo voy a hacer es trazar un Fibonacci. De abajo arriba. Y voy a buscar que el precio retroceda a la zona entre el 6.1 y 7.8. Y justo me va a conectar con este hombro anterior. Y ahí es donde yo tomo el trade a favor de la dirección del mercado. Es muy simple lo que nosotros hacemos. Entonces, no se complique la vida. Espere, tenga paciencia. Y por eso la tengo aquí. Listo. Australiano dólar se encuentra todavía lejano. Marco tiempo de 4 horas está lejano. No hago nada. Audecat está lejano de llegar a la línea. Y el oro, para mí, es un movimiento bajista. Lo único que no tengo aquí es un mínimo más bajo. Es lo que estaría yo esperando. Si el precio rompe hacia arriba, maravilloso. Se fue excelente. Hubo más operadores de mercado que compraron y subieron el precio. No pasa nada. Yo no estaba dentro del precio. Yo estoy esperando que mi sistema me dé una entrada bajista. Miren que aquí el precio rompe la contratendencia. Pero este mínimo no es más bajo que el anterior. No pasa nada. Ahora este es un nuevo mínimo. Mi sistema me indica que lo que yo tengo que mostrar es que baje acá. Que sea más bajo que el anterior. Hago un retesteo. Y ahí tomo el trade en venta. Es muy, muy simple. Simplemente basado en la estructura del mercado. Tengo la alarma. No me voy a quedar pendiente aquí mirando la pantalla. Si esa alarma se debe activar, pues maravilloso. ¿Sí? Si no, pues no. Euroyen. Bueno, la semana pasada tomamos este trade en venta. Bien fácil. El gráfico diario venía bajando. El precio llegó a la zona entre el 6.1 y el 7.8. Como pueden ver aquí, en esta zona entre el 6.1 y el 7.8. Me bajó un marco de tiempo más pequeño. Y miren lo que pasó. El precio rompió la línea de contratendencia. Hizo un bajo más bajo. Yo simplemente trase el fijo de acá a acá. Y en el 6.1 y el 7.8 busqué en la zona. ¡Pum! ¿Y qué hace el precio? Baja derechito hasta el menos 68. Es muy simple. Se da muchísimas veces. ¿Sí? Ya quito todo esto. Ya no tengo nada más aquí. Me voy al marco de tiempo diario y vuelvo y reviso lo que podría estar sucediendo. Posiblemente un patrón hombro-cabeza-hombro de reversión. Se ve casi que contraria a lo que podría suceder. Si ustedes observan y trazan una línea de tendencia de este punto a este punto, van a observar que lo que el precio hizo, pues fue un movimiento alcista. Hombro-cabeza máximo más alto. Podría retroceder. A mi manera de ver, el Eurogen posiblemente podría generar un nuevo impulso alcista. Y ese impulso alcista podría venirse dando más o menos así. Voy a trazar el fijo. De abajo a arriba. Al ser este máximo más alto, obviamente. Espero que llegue al 6.1.7.8. Aquí es donde yo tengo la zona de soporte resistencia. Miren el 6.1 cómo conecta con el hombro anterior. Maravilloso, ¿no? Es una maravilla. ¿Sí? Y simplemente pues hago las líneas, ¿no? Aquí en el 6.1, en el 7.8 y en el menos 27 como zona de llegada. Menos probable que llegue hasta allá. 200 como número cerrado. Te doy a los números y listo. Quito este fijo. En caso de que el precio llegue aquí, entonces. Yo voy a hacer decirme a las 4 horas. Aquí en las 4 horas yo podría hacer algo así. Es donde más momentos me toca. El mejor momentum. En una hora podría pronto mejorar un poco esta línea de tendencia. Ahí está. Y para que no me corte. Buscaría yo. ¿Dónde está? Aquí. Este es el que tengo que guiarme que no me corte. Ok. ¿Dónde está? Voy a tratar de organizar esto. Ahí está. En caso de que el precio. Es una línea perfectamente trazada. Ahí está. Ahí me está cortando un cachito. Ahora sí. Aquí. Donde el precio llegue a este nivel. Se pone interesante. Simplemente hago la línea de contratendencia. El gap si me lo salto. No pasa nada. Y espero que llegue aquí. Cuando llegue aquí. Rompe. Estoy esperando que haga este movimiento. Si lo llega a hacer. Maravilloso. Llega acá abajo. Luego rompe. Máximo más alto. En el ratesteo. Toma un trade en compra. Por lo menos hasta la línea de tendencia. ¿Listo? Es de esperar. Simplemente no se trata de andar buscando cosas donde no existen. Simplemente es de esperar. Y de tratar de buscar la mejor opción. ¿Listo? Euroneozelandés. Nada. Ahí está enredado. No encuentro nada aquí. Para mí no hay nada. Estoy pegado. Eurode. Es un trade que se pudo haber tomado. Como es que tiene 270 pips de stop loss. Y pues. Ahí sí. Se me sale de las manos. Posiblemente si el precio me vuelve y me rompe esta contratendencia pequeñita. Yo pueda buscar otro trade más pequeño. Aquí. En este de una hora. Posiblemente. Sería súper bueno. ¿Sí? Ya lleva la línea de tendencia. El precio puede venir otra vez. Rompe el y entonces ahí sí yo busco un trade. Está cercano. Lo voy a dejar. Y el EuroCat. Pues está. En un movimiento bajista. Bien interesante. Si este mínimo fue más bajo. Retesteó. El movimiento de llegada es acá. Al menos 27. Podría esperar que rompa esa línea de contratendencia. Y al romper esa línea de contratendencia. Pues entonces. Retesteo. Y voy para abajo. Pero eso no tengo nada más. Así el US30. El US30. Viene en movimiento de M. Viene la contratendencia. Llegó al 6178. Reaccionó. Ahora me hace. Miren que aquí es bonito. Porque reacciona. Pero no es más alto. Ahora reacciona. Pero sí es más alto. Simplemente. Voy a esperar que el mercado retroceda un poco. Transaría yo el Fibo de abajo arriba. Y en el 6178. Buscaría la reacción. Vamos a esperar que se dé. Que esto empiece a bajar. Y en el retroceso. Pum. Yo tomo un trade al alza. Listo. El petróleo en 20. Nuevamente. Tocando esta zona. Yo tengo aquí. Una línea de tendencia. Que mientras no se rompa. Por eso no puedo tomar trades en compra. Esperando a ver si. El precio pierde fuerza. Miren que aquí lo hizo. Un mínimo en 20. Bien fuerte. Y luego hace un nuevo mínimo en 20. Con no tanta fuerza. Podría explotar hacia arriba. Y el USDCOP. Para las personas de Colombia. Bien interesante. Lo que viene pasando. Hizo un mínimo más bajo. En los 4200 reaccionó. Ahora hizo un mínimo más bajo. Posiblemente. Y miren. Miren el trazo de la vela Heikinashi. Bien bonito. De arriba abajo del FIBO. Espero que venga al 6178. Niveles de 4100. 4135. Me marca aquí como máximo. Y de ahí yo esperaría. Que el precio. Pues gire nuevamente. Hacia abajo. Y venga a buscar. Un nivel cercano. A los. 3900. Más o menos. Listo. Eso es lo que tengo planteado. Para esta semana. Para el USDCOP. Vamos a ver como reacciona. Y pues bueno. Me alargué un poco. Normalmente son de 10 a 15 minutos. Llevamos 16 minutos. Y aprovecho en ese momento. Para. Volverlo a invitar al Trading Summit. En la ciudad de Bogotá. Ese es. Un solo día. El 25 de julio del 2020. En Bogotá. Adquiera sus boletos ahora. Porque va a estar buenísimo. Aquí pueden encontrar toda la información. En nuestra página web. De todos los invitados. Que vamos a tener. Y las boletas realmente bien 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 económicas. Para que puedan obtener toda toda todo el acceso. A nuestro evento. En el NH Collection del World Trade Center. Listo. Ya todo reservado. Todo pagado ya para que estemos listos. Y pues no se les olvide nuestros entrenamientos presenciales. En la ciudad de Barranquilla. Bogotá. Medellín. Y Cali. En las próximas semanas. Inmediatamente termina la cuarentena. Continuamos con nuestros entrenamientos. Un saludo para todos. Recuerden mi nombre es Andrés Úñiga. Y nos vemos esta noche en YouTube. A las 8 de la noche. Con los patrones de B. B con velas japonesas. Patrones de la próxima semana. Con velas japonesas. Para explicarles cómo funciona todo eso. Un saludo y chao chao.